¡Y que vive el santo! En este día tan especial para ti Hemos venido a tus amigos A desearte toda la felicidad Y la dicha del mundo Señor de los cielos Derrama tu bendición ¡Y que cante! ¡Gina Huerta! ¡Qué chévere! ¡Bravo! Aquí estoy, aquí me tienes De préstate, soy Anca Xena Aquí estoy, aquí me tienes De préstate, querida amiga Vengo a cantarte por tu cumpleaños Te traigo un amo de flores Vengo a cantarte por tu cumpleaños Y desear de felicidad ¡Así, así, así! Hoy es la huella más indicada En quien naciste, querida amiga Hoy es la huella más indicada En quien naciste, querida amiga Tus familiares y tus amigos Hemos venido a saludarte Tus familiares y tus amigos Te deseamos felicidad Para todos los que cumplen años En este día Les canto con amor ¡Gracias, Gina! ¡Pasen adelante, amigos míos! La casa será pequeña Pero el corazón es grande Y todos vamos a brindar Por el día de tus años Hoy es la huella más indicada En quien naciste, querida amiga Hoy es la huella más indicada En quien naciste, querida amiga Tus familiares y tus amigos Hemos venido a saludarte Tus familiares y tus amigos Te deseamos felicidad ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Felicidad! 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 Por ser día de tu natal Cantaremos, bailaremos Hasta que rayan la olor ¡Felicidad! ¡Felicidad! Por ser día de tu natal Tomaremos, gozaremos Hasta que rayan la olor Vamos ahora, vamos ahora Vacílate, vacílate Para todos nuestros amigos Que cumplen un año más de vida ¡Buena! Hoy es Jaime Huercaya ¡Feliz cuarenta años! ¡Chivolito! ¡Promoción del amoroso! ¡Miguel Ventura! Ya pues oye, ¿qué estás esperando? ¡Traiga champán! ¡Traiga más chela! Hoy nos emborrachamos Con los parrateros de Guari Guáscarat Producciones ¡El sello de los nuevos, nuevos valores!